El presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, viaja este lunes a Mérida, Yucatán, para reunirse con los gobernadores de los estados por donde pasará el Tren Maya. El encuentro está previsto para las 11 horas, en el Centro de Convenciones de la capital yucateca, con la presencia de los gobernadores de Chiapas, Manuel Velasco Coelho, Tabasco, Arturo Núñez Jiménez, Campeche, Alejandro Moreno Cárdenas, Quintana Roo, Carlos Joaquín González, y el anfitrión, Yucatán, Alejandro Villadosal. Lee aquí la nota completa. Gracias por ver el video.